Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar el fútbol en este escenario, con tiempo espléndido, una condición ideal para este partido. Soy Fernando Palomo con mi amimazo, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. Hoy compartiremos un nuevo partido de División Rivals. Hoy nos toca ver el partido de los Nutmegs, buscando la victoria entre los Trojans. Sí, realmente, Donado está jugando muchas ganas, gente, el partido, Yankovic. ¡No! 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 ¡Ojiste, señor, mucha! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡No! Ellos acaban de frenar. ¡Corta bien esa pelota! Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Sí ¿Quécha que, Boy? ¿Qué es eso? ¿Vas a seguir? ¡Suscríbete al canal! No lo sabemos ¡Nega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You gonna quit? And he fucking quit.